Con el paso del tiempo uno descubre que uno no solamente lee e investiga para saber qué dicen los otros, sino también para hallar respuestas sobre uno mismo. Viaje a la Tierra Caliente de Álvaro Mutis es un libro en el que recojo una de las preocupaciones que tuvo el escritor colombiano desde el inicio de su obra, que era resignificar el paisaje en el que había pasado su infancia en la hacienda de los abuelos en Coello, Tolima. Con el paso del tiempo esa hacienda adquiere otro valor para su propuesta literaria, más allá del valor testimonial. Y esto se va a entrecruzar con el malestar que Mutis empieza a manifestar, que sentía frente al mundo contemporáneo, a la sociedad contemporánea. Lo lleva a emprender en su obra, tanto poética como narrativa, unas posibles líneas de fuga y una de esas líneas de fuga hacia la llamada Tierra Caliente. Entre el denominado paisaje de la infancia, para convertirlo ahora en lo que en mi libro yo planteo como un paisaje total, que va a marcar el quehacer de su producción literaria. Raúl del Gaviero es el protagonista. Llega a la Tierra Caliente en muchas ocasiones, paso previo por las tierras bajas, la selva, la costa, y en otras ocasiones por habitar durante algunas temporadas en lo alto de la cordillera. Y la Tierra Caliente surge allí como un espacio intermedio también entre estas dos tensiones. Y el libro lo planteo acorde a la condición que siempre tuvo Macrol de ser el Gaviero, de ser un viajero. Entonces también lo presento como un viaje. Primero un viaje a la problemática que plantea Mutis frente al mundo contemporáneo. Y un segundo viaje, en el que ya hay tres escalas por las tierras bajas, las tierras altas, y finalmente la Tierra Caliente. ¿Qué es lo que a la fecha me sigue perturbando, me sigue generando el SGB? Volver a ellas e indagar no solamente en la obra de Mutis, sino en mi relación con la obra de Mutis y en mi relación con el mundo. Es por un lado ese concepto de la inutilidad de nuestros quehaceres. Y por otro lado, la negación de toda orilla. Todo libro es una invitación al viaje, no solamente de lo que ocurre anecdóticamente en el libro, sino a los otros viajes que van en paralelo a ese libro. Gracias. Gracias.